Sigo afanqueando Aprovecha ahora piscina que todo está oscuro Yo quiero sentir tus caricias pero que no oscuro Aprovecha ahora piscina que todo está oscuro Yo quiero sentir tus caricias pero que no oscuro Y que se escuche hasta San Luis Potosí Y hasta Chihuahua mi primo No prendan la vela por favor porque hay en lo oscuro vio mejor No prendan la vela por favor porque hay en lo oscuro vio mejor Y allá por Zacatecas, Durango y el Estado de México Aprovecha ahora piscina que todo está oscuro Yo quiero sentir tus caricias pero que no oscuro Aprovecha ahora piscina que todo está oscuro Yo quiero sentir tus caricias pero que no oscuro No prendan la vela por favor porque hay en lo oscuro vio mejor No prendan la vela por favor porque hay en lo oscuro vio mejor Y que es el sábado por favor porque hay en lo oscuro vio mejor Y que es el sábado por favor porque hay con estos caricias pero que no oscuro vio mejor Aprovecha ahora Carmela, que todo está oscuro Yo quiero sentir tus caricias, pero aquí en lo oscuro Aprovecha ahora Priscila, que todo está oscuro Yo quiero sentir tus caricias, pero aquí en lo oscuro Nos vamos desde Albuquerque para el mundo Euphoria Boy No prendan la vela, por favor, porque hay en lo oscuro Yo mejor No prendan la vela, por favor, porque hay en lo oscuro Yo mejor